Hola, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio viendo qué tal, cómo es que Ticomán cuenta del 1 al 10. De forma dramática, Ticomán. Con dificultad. No vayas a contar en orden de Lucasfilm. Sí, sí, por favor. En orden Windows. 1, 2, 4, H, P, Omicron. X, Series X, X. Y el último, 5. Debo regresarlo. Bueno, este es un 10 en 10 de personajes similar al acertijo que dejan su distintivo en la escena del crimen. Dejan su calling card, su... ¿Cómo sería la tarjeta de presentación? Entonces, el número 1, el Joasón. Ahí está, que él a veces dejaba su tarjeta de los naipes, que es el Joker. Un Joker, ¿verdad? Un Joker normal. No era la foto de él, así. Entras de baño, así. Como los payasitos de piñata que te dan la foto y de dónde contratarlo, el número de la escena, el email. Pero aparte de eso, él tenía también el Joker Venom, que era su método de asesinato, pero también servía para... Sí, porque dejaban todo con el... Ajá, que te estiraba los labios así, te dejaba el rictus de muerte. Entonces, también la maravillosa, aquí viene el Joasón, ¿verdad? O sea, entonces tenía esas dos opciones. Me acuerdo una vez que estábamos en una piñata con la niña más chiquita. Fiesta de cumpleaños infantil. Sí. Y había un payasito que estaba... Y mi hija siempre... Hombre pintado, que hace chistes. Sí, mi hija chiquita se... Siempre, pero siempre se llevaba bien con los payasos. Y le encantaban los payasos. Oh, no, futuros novios de Abique. La cosa es que a Lucy, en esa ocasión... Bueno, el payaso empezó a entregar cabas, las tarjetas de presentación, de que tenía la foto del payaso, y atrás los números de teléfono y toda la cosa. Y se lo da a Lucy, y la Lucy lo agarra y... Y se lo pone en el pecho. Mami, el payaso me regaló su foto. Y yo estaba como que... Oh my God, qué horror. Estoy ilusionado. Yo me quedé como el niño que llegaba contento. Me habló el payaso, me habló el payaso. ¿Y qué te dijo? Apartate, monosera. Bueno, el número dos. El hombre sonriente, o The Laughing Man, sería el nombre que se ría. Que es de Ghost in the Shell Stand Alone Complex, que este es el malo de la primera serie. Que no es el rival, porque al final se revela que es un hacker, un poco activista, digamos. ¿Era hacker o inteligencia artificial? No, era un tipo. Era un tipo. La onda es que él hackeaba, hacía estos actos de ciberterrorismo, pero era para exponer al gobierno que había hecho una onda ahí. Tenía una causa. Entonces... No era causar terror. Pero, o sea, si era... Se causaba terror. Se causaba terror. No, y era para lo mismo, porque él podía hackear los inteligencias artificiales. La primera vez que se revela, sale que está hackeando una transmisión en vivo. O sea, que el tipo era para lo mismo. O sea, el tipo que estaba hablando... No, eh... Le modificaba los rostros. Le modificaba los rostros. Todo lo que se están viendo. Y hacían que dijera lo que él quería. O sea, en el momento. Deep fake. Deep fake, pero en vivo. El número tres, también de Batman. El Holiday de la serie Long Halloween. Que este... Su tema, su gimmick, es que mataba en días feriados. En días... Sí, empezó Halloween. Días festivos, claro. Después de Navidad, Año Nuevo, entonces... Y cada vez que mataba a alguien, dejaba algo alusivo a la fiesta. Entonces, aquí, en la imagen, ven el primer asesinato. Deja una calabaza. ¿Dónde está la calabaza? Es lo que está en la parte de la pistola. Sí. Y la pistola con un bederón. Un bederón. Eso silenciador. Una 22, así. Una pistolita. Un disparito de juguete. Finalmente vi la segunda película. Ajá. Y terminé de la película y entonces leí el especial que han sacado de Long Halloween. Otra vez Paul Dini. Paul Dini. 40 páginas. Ey, es súper spoiler, si no lo han visto. Que Batman nunca se entera en Long Halloween quién es el asesino. O sea, saben que no es Calenderman ni que es dos caras. Pero agarran a uno. Agarran a uno, pero no agarran. Aquí van spoilers. Calzón quitado. Ya se acabó el tiempo. Es una cosa que... Vaya mierda. Bueno, por lo menos en el cómic, agarran a un tipo que es el hijo de Roman. Ajá. Que él mató a varios... O sea, él era Holiday. Y él se agarró del nombre Holiday. Pero habían varios asesinatos que sí los hizo Gilda. O sea, no era todo ella. Ajá, pero al final del cómic entonces Batman no se enteró de Gilda. No se enteró ella. Ok, entonces en el cómic nuevo que han publicado el año pasado, es cuando Batman se entera. O sea, después de, pasa algo más y entonces Batman cae en la cuenta. Mara, este 10 en 10 el video va a salir como de 30 horas, 30 minutos. El número 4, Crazy 8. Que esta es una asesina de la Marvel. Se llama, ¿cómo se llama? Leslie Ann Schaap. El ocho loco. ¡Jala! El ocho loco. No, no, no es usted, mamón. La onda es que... El de usted es bien bonito. Este era una asesina en serie, mataba a un montón de gente así. Era como vigilante, que mataba a mafiosos, Mara con conexiones criminales. La onda es que ella dejaba su símbolo, que era un símbolo de infinito. Entonces, cuando llegó la policía, llegaba Mara así, medio pasmado, así, a investigar el crimen. ¡El ocho! ¡Un ocho! Mira, que dejó un símbolo de ocho, todo loco. Entonces, la Mara, ¡ah, Crazy 8! Así le pusieron y ella, ¡ah, shit! Quería que me llamaran infinito. Pero ni modo. Así que, sí, no, 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 no le salió. Pues sí, entonces, ¡en Long Hallow! Bueno, ahorita tenemos que acabar todo el tiempo. No, saludos también a nuestro amigo de la gran UTA. ¡UTA! Pues sí, entonces... ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué decirte! Ya iba a decir algo. El número cinco, Jigsaw. El otro lo tenías que ver, pues, en el ocho. Sí, en el ocho, fíjate. El número cinco, Jigsaw. Bueno, él recortaba piezas de piel de sus víctimas en forma de piezas de rompecabezas. ¿Verdad? El reclamo que le hacían es que nunca hacía una pieza de esquina. Solo cortaba piezas del centro. ¿De cómo puta van a armar el rompecabezas de piel si no hay una esquina ni hay una foto de referencia? Pero el rompecabezas no se podía armar, ¿o sí? Yo no sé. No he visto estas películas, no sé qué trato. Esa era la trama de todo. Espérate. ¿Cuál es el nombre de la película? ¿Zoh? ¿Zoh? Ah, Zoh. ¿La primera habrá sido? Tener razón, Jigsaw, el de Zoh. Yo creo que fue en la primera y... O tal vez no. Puede ser en la primera o en las siguientes. O todo lo contrario. O todo lo contrario. ¿Cómo se llama la historia? Espiral. Es una secuela con Chris Rock, por cierto. O sea, ninguna es ella mezquina. No, ninguna. La número seis. La Pantera Rosa. Que en estas películas, en la primera por lo menos, el Phantom, que era David Niven. Spoiler. Era una película del 63. Y no muy buena, por cierto. La primera no. Si no hemos hablado aquí... La primera es a Shadow in the Dark. Si, en el Telegram no pueden hablar de... Uy, no. Esa también es mala. No, pero este es después de Shot in the Dark. Ese es después de Shot in the Dark. Sí. Sí, se llama The Pink Panther. Pero la primera vez tampoco la... No, The Pink Panther, después llegó Shot in the Dark, después. Que esa iba a ser otra cosa, pero metieron al Clusoy y resultó... Y después el regreso de Pink Panther, que es a donde comienza que se han robado otra vez. No me acuerdo. Sí, esa es buena. Y esa es buena. De ahí para allá empezaron. Bueno, la verdad es que David Niven dejaba el guante con la pez de Phantom. Que me acuerdo que es la primera incrimida, Clusoy, que lo deja preso. Pero mira, ese parece pañuelo chucco de COVID. No, pero es que era el guante de esos que tenían los dedos... Que tenían dedos. Chulones. Entonces, ¿para qué se lo ponían si tenían todas las huellas ahí? Es que el hecho era que te encontraran. Bueno, el número 7. El Origami Killer. Del juego Heavy Rain. Heavy Rain. Uy, a los huellas no me acuerdo. ¿De cuándo empezamos el show? No, no sabía que existía ese juego. Sí, no me acuerdo. El Heavy Rain fue famoso. Fue uno de los primeros juegos que vos ibas... Dependiendo de lo que vos hacías, así se iba desarrollando el juego. Y tenía como cuatro finales. Espérate, que no son los juegos así. En aquel entonces, ¿no? Eso fue así. No, sí, eso siempre. No, porque me acuerdo que Donkey Kong, si te dejabas que te pegara en la voladoja, nunca llegabas. Te morías. No, pues sí, pero habían finales diferentes. Ah, ya. Está bien. Heavy Rain. ¿Y este para qué era? Para Play. Para Play 2. Y el Origami siempre era el caballito ese. No sé. ¿O lo cambiaban? No me acuerdo. Pero este que le ratan al hijo en un momento. El detective. Te das cuenta medio a medio juego de que algo tenías que ver. Y él se recordaba de eso. Pero no me acuerdo. Por eso nos oyen aquí. Este premio no fue por juegos de video. Para que vean que... Si me hubiera dicho que íbamos a hablar de juegos de video, hubiera buscado un blog. El número 8. Crazy 8. No, no. El Capitán América. Sí, perdí una oportunidad. Bueno, no. No es el Capitán América, perdón. Es el Red Skull. El cara roja. Que él tenía su polvo de la muerte. Así se llama. ¿Fue el Crazy 8? Polvo de la muerte. Es que, puta, el tipo con esa cara no creo que le salieran tan seguido a las chicas. Entonces tenía acumulación. Tenía acumulación. Entonces por eso tirabas un polvo de la muerte. Salía con presión y potencia. Te mataba. Te cortabas. Era un Superman que cuando se venía, la perforaba. Le salía por la punta de la cabeza del cráneo. Y le empujaba el ojo también. Bueno, la cosa es que ese polvo lo que hacía era de que así le deshacía la cara a las víctimas y le dejaba el cráneo así rojo. La cara roja. O sea, era una copia del Joker. Sí, era un copia. Aunque este salió antes del Joker. Este es de los 40 y tantos. No, pero el Joker es el... De la época de la Segunda Guerra. Cristóbal Colón ya leía el Joker. Ya te jugaban. El Joker tuvo que haber sido por el 64, por ahí, 60 y algo. No. No, no, no. Yo creo que también es de los... ¿Qué? Épocas 40. ¿Cincuentas? ¿Cuarentas? Sí. Cuando salió Batman. Fue el 39, ¿no? Bueno, de ahí... El número 9. Silent Night. Una película de terror del 2012. Donde sale un santa asesino. ¡Satán! El hijo de santa. Esta... Lo que sí es... Después de que mataba a sus víctimas de forma así, grotesca. Él les dejaba una caja de regalos con un pedazo de carbón adentro. ¿Sólo mataba a malos entonces o qué? O a cualquiera. Mira, ahí se ve que está matando una... Cuando estaba buscando las imágenes, está matando a una chica que la mete en una... Una de esas para deshacer madera. Un wood chipper. Y no se veía tan maligna la chica. No sé si era de veras mala. Pero ella era bien buena. Ahí sale. Son las más malas. Cuéntate que estas películas de bajo presupuesto de terror son en las que... Las ves por algunos otros motivos. No solo por las... O sea, van corriendo a la serie antes de que la maten. ¡Ay! Se les sale la chicha. No, se me cayó el racional. Vea. Pues sí. La mamacita de behavior está diciendo, yo estuve en dudas. ¡Pero pagan bien! Y el número 10. Un personaje que deja pistas. Después de sus crímenes. ¿Qué será? El Clu Master. Oh, my God. Que es la versión chafa del Riddler. Este es un tipo... Yo siempre pensé que era el campeón mundial de Clu. Mira, parece como que es el juego Breakout que ha cobrado vida. Sí, ¿qué es lo que tiene el traje? Mira, según esto, estos son unas como pellets, unas píldoras de plastividrio. A ver qué será. Es un vidrio como plástico. Que las puede aventar y algunas son incendiarias, otras son de humo, otras son de gas. O sea, todo su traje es un utility. O sea, que si se atropieza un día y cae... ¡Pues! Como que es fulminante. O sea... ¡Sacadilla, chale! ¡Si we putz ya te quedaste! Los cacharon bien rápido porque... No puedo correr, no puedo correr. ¡Cuidado, cuidado! Aquí nadie me va a descubrir abajo de esta gabardita. La onda es que este es el papá de la... De la spoiler. Ah. De la novia de Tim Drake. Nadia. Adrián, treasury... Sí. Áno. Sí.